Abuso de poder y obstrucción al Congreso son los cargos para un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo hicieron público este martes los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes. Y así el mandatario pasa a la lista histórica de cuatro presidentes en afrontar cargos políticos para un proceso de destitución desde la creación de Estados Unidos. Una posición en la que ya estuvieron Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos por el Senado. Y Richard Nixon, que renunció al cargo en 1974 antes de que concluyera el procedimiento. Para el demócrata Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que lideró la investigación de juicio político, los hechos son incontestables. El anuncio formal de los cargos lo hizo el presidente del Comité Judicial de la misma Cámara, Jerry Nadler. La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar y acusó a la oposición de ir en contra de la voluntad popular en las urnas. Comienza así la maquinaria de sucesivas votaciones legislativas que previsiblemente seguirán líneas partidistas y mostrarán una vez más la dramática y aguda polarización política en Estados Unidos.